Hugo, querido, tanto tiempo, ¿cómo andaste? ¡Felicito! Bueno, impresionante, impresionante lo que se vivió. La cantidad de puntos que sacaste como técnico, debe ser récord. Siempre manteniendo la humildad, la tranquilidad. Contame qué sentís hoy. Lo que siente el pueblo Ceneise, toda esta gente hermosa y todo lo que están en sus casas, en los pueblos, en las provincias. Esa misma felicidad es la que siento hoy. Y nada, creo que es el mérito de un grupo que se concientizó que podía salir adelante y con trabajo y esfuerzo de día a día lo puedo lograr. Contame con la serenidad que te caracteriza. ¿Cómo viviste los últimos minutos? ¡Que fue una locura! No, sin saber el resultado que se estaba jugando en la cancha de Brasil. Lo viví como todo, ¿no? Bueno, el partido comenzamos en desventaja. Pudimos empatar y después ponernos nuevamente en ventaja nosotros y faltando pocos minutos nos empatan. Y bueno, la verdad, sufrir otra vez. Y eso es Boca. Hugo, antes que nada, felicitaciones. A ver, te quiero llevar a aquellos primeros partidos tuyos en los cuales era todo tan complicado. Y en los últimos encuentros se te ve una cara distinta. Se te ve como que estás disfrutando. ¿Puede ser? Y Juan, no es fácil estar aquí en Boca, ¿eh? Tanto como jugador, hoy como entrenador. Hay que estar todos los días a la altura de uno de los clubes más grandes del mundo. Entonces, sabiendo eso, sabía lo que sucedía, lo que iba a pasar. Desde el día que me hice cargo, convencido, convencido en ese día. Sabía que podía lograr y cambiar un poco el rumbo del plantel. Y bueno, ellos me convencieron a mí al final de todo porque el trabajo diario que hicieron fue extraordinario. Y la verdad que hoy le agradezco a ellos. A ellos fundamentalmente porque hicieron capaz algo que muchos no creían, ¿no? Que no creía que podía ser capaz de hacer un grupo así, de lograr cosas importantes. Salir de un momento tan difícil como es que era eliminado la Copa de Libertadores. Y ellos lo pudieron hacer tres meses y medio, creo que va a cuatro. Pero no importa el tiempo. En poco tiempo volvieron a ser mil campeones. Te llevo al final del partido contra Patronato. ¿Se te cruzó por la cabeza que un par de meses después estaría disfrutando de esto? Mirá, siempre, siempre. Lo hice como futbolista. Nunca bajé los brazos. Y yo sé, y sobre todo que hoy ya no depende de mí. Antes dependía de mí lo que hacía en el campo de juego. Hoy tenía que convencer a todos estos muchachos que son unos leones. Y lo pudimos hacer. La verdad que el grupo de trabajo que tengo, conmigo, cuerpo técnico, cuerpo médico, todos. Acá hay muchas patas, la dirigencia. Todos convencidos que teníamos que ir por el mismo camino. Y la gente nos acompañó. Agradecer a la gente. Cada partido que nos alentó. Cada momento por ahí malo que estuvieron y han estado igual. Entonces, simplemente en este momento de felicidad y agradecerle a ellos que esto lo hicieron capaz gracias al esfuerzo y al día a día, hombro con hombro. Hugo, te quiero preguntar cuánto te sirvió ser técnico de la reserva para ganar en primera. Porque acá hay un título conseguido también por muchos pibes. Langoni, goleador. Hizo un gol Morales contra Vélez. Jugó a Aranda muchos partidos. Una base de profesionales que estuvieron a la altura. Rossi, Fabra, Zambrano, tantos otros, ¿no? Villa, Romero. Pero muchos pibes. Sí, el hecho de haber sido entrenador en reserva y poder lograr un título con ellos en su momento, dos títulos, perdón, con 22, 23 partidos invito, ahí era algo muy lindo. Y potenciar a jugadores que ya los conocía. Cuando me hice cargo del plantel de primera ya los conocía, sabía que en un momento podían estar ellos y hoy están. Y han aportado su granito de arena. Me parece, Hugo, y esta es la última pregunta, que Boca llega con lo justo al final. Ve la bandera a cuadros y, bueno, la pasó porque físicamente tienen la agenda muy apretada ustedes. Tienen Copa Argentina, ahora Patronato. Si pasan ese partido, el ganador de Calcieres y Banfield, el ganador de Racing con Tigre. Es demasiado, ¿no? No, bueno, este club hay que estar a la altura, como dije anteriormente. Tener que estar a la altura de este club. Exige todos los días. Y como hoy fuimos campeones, mañana hay que dar la vuelta a la página y pensar en lo que viene. Y barra 20-23, ¿no, Negro? No pienso en eso. Pienso en el próximo partido, que en realidad es lo más importante. Y creo que es fundamental hacer esto, porque si no, nos estaríamos desenfocándonos de lo que tenemos que... ...el compromiso que tenemos como grupo, que es con competir hasta lo último. Hoy nos toca nuevamente Copa Argentina. Y la gente va a estar. Así que nada, a preparar ese partido. Sé que los muchachos llegan muy cansados. El año fue largo. Fue complicado, fue difícil. Pero bueno, se han convencido y han logrado esto tan lindo y tan importante. Sí, se los nota que están extenuados, cansados, que llegan con los gustos. Sí, pero Hugo conoce a la gente de Boca. Mañana se olvidan del campeonato y te van a decir, ahora hay que ganarle a Patronato. Sí, sí, a Patronato. Porque le van a pedir la Copa. Y si pasa a Talleres de Banco, y si pasa a Racing después. Ahora le van a pedir la Copa Argentina. Mañana empiezan a pedir la Copa Argentina. La gente de Boca es así y así tiene que ser. Nosotros acostumbramos a ello de esta manera y está bien. Bueno, ¿a quién le dedicás el título, Negro? A todos, a todos los hinchas de Boca. A todos los que creyeron nosotros. A los que acompañaron. A la familia de cada jugador. A la familia de cada silencio que viene aquí a la cancha. Y la que está alentando a través de la distancia. Así que nada, un abrazo a todos ellos. Un abrazo a la distancia con todos los hinchas de Boca. Gracias, Hugo. Gracias después de tanto tiempo de volver a hablar con vos. Es un placer. Gracias. 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 Gracias.